Gracias por suscribirte. Beatriz de York. Salida con el joven Wolfie. Para asistir al concierto juntos en Navidad, la princesa Beatriz de York y su marido Eduardo Mapey y Mossi estuvieron acompañados por el hijo de este, Christopher. La noche del viernes 8 de diciembre, Kate Middleton se reunió con su familia y amigos en Together at Christmas, un concierto benéfico organizado en su honor. La princesa Beatriz de York participó en el evento, acompañada por su marido y el hijo de este, Christopher. La hija mayor del príncipe Andrés llegó a la abadía de Westminster rodeada de su familia. La princesa Beatriz, vestida con un vestido de tartán a cuadros azules y verdes de Villa London y unas botas de Sarah, hizo su entrada coordinada con su marido, Eduardo Mapey y Mossi. Contra todo pronóstico, la pareja estuvo acompañada por el pequeño Christopher, comúnmente conocido como Wolfie, el niño, al que rara vez se ve delante de los fotógrafos. Nació en 2016, hijo del promotor inmobiliario británico y de su expareja, la arquitecta chino-estadounidense Dara Huang. La familia se amplió en septiembre de 2021, cuando la princesa Beatriz dio a luz a la undécima bisnieta de la reina Isabel II, una niña llamada Siena. Aún demasiado pequeña para estar con sus padres en salidas oficiales, las escasas instantáneas de la hermanastra de Wolfie son compartidas por su familia.